Mi papá dijo que a mi edad, él ya trabajaba y que las cosas no las regalan. Que con este arete no me iban a dar trabajo. Ah, que en sus tiempos todo era más tranquilo y que con mis amigos no voy a llegar a ningún lado. Lo bueno es que tenemos algo en común. A los 18 años sacamos nuestra credencial para votar. Ahora puedes inscribirte en cualquier módulo de tu entidad y después recoger tu credencial ahí mismo. Tu credencial para votar es la llave de la democracia. IFE. Si.